Hola la gente, bueno aquí les traigo una nueva reacción En este día les traje a la lenta Lover Rap El tema se llama Enseñame a vivir sin ti Bueno, antes de comenzar con esta reacción Les pido como siempre que me sigan en Instagram Ahí está apareciendo la pantalla Búscame como Fer Alex Oficial Para que no te pierdas de ningún like De ningún video De ninguna reacción De nada, nada No hay nada que decir Demole play No, esto está empezando duro Con una película Con un intro así De película, no Ahí están queriendo asaltar a unos señores ¿Por qué quieren asaltar? No Estos dos chicos se llevaron toda la plata de ese señor Y el señor detrás de ellos los quería disparar Pero no les alcanzó, no les alcanzó esas balas Nah, 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 aplauso, aplauso, aplauso Está comenzando duro esta película de la lenta Lover Rap Ahí están los tres fenómenos Ahí están los tres fenómenos Los tres facheros Ahí están Lionel, ahí está Rapsen, ahí está Marcy No, hay que seguir viendo este video Dicen que silencio vale más que mil palabras Pero mis palabras valen más que mil silencios Y aunque es inevitable el sentir tu ausencia Mi gente, mi gente Les quiero decir que este video fue grabado hace muchos años Yo había escuchado esta canción Pero ahora estoy escuchando otra vez Pero no vi el video así de completo Que digamos, ahora lo estoy viendo completo A ver qué va a pasar en este video Pero la canción lo había escuchado así un poco nomás Y ahora lo voy a escuchar completito Y voy a entender bien la historia, eh Para que sepan que esta canción fue estrenada hace muchos años No recuerdo bien en qué año Pero fue estrenada hace muchos años, eh Enséñame a vivir con ese dolor Que día a día agota mi paciencia Voy secando mis lágrimas al caminar Duele Y poco a poco refugiándome en silencio para no gritar No, 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 no Se vinieron todos de blanco No, qué facha, qué facha, eh No, 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 no Ahí están los chicos que hace rato se estaban escapándose No, entonces el señor le disparó a la chica Ahí está tirado en el piso A ver, a ver, qué va a pasar Ya, ya, ya quiero, ya quiero seguir viendo este video No, creo que la chica falleció, eh Y por eso la canción dice Enséñame a vivir sin ti Ahora qué voy a hacer sin ti, no Está empezando duro, durazo esta canción Enséñame cómo borrar todo lo que te di Eso me va a matar He intentado descifrar porque ese amor se encuentra en coma Y llega a la conclusión de que hablamos otros idiomas Difícil de entender y aunque el corazón lo traduzca No, qué tremendo rapeo se está mandando rap No, se extraña a Rapsen en este grupo, eh Ahora ya no está Rapsen en la lenta, lo de rap Se le re extraña a Rapsen, eh Como si fuera fácil, el mío ahora está frágil Por haber sido dócil y ahora soy un imbécil Te llevaste mis sueños en tu equipaje Pintaste de blanco y negro con dolor nuestro paisaje Ahora estoy entendiendo bien esta historia No, la chica falleció y como que estaría cantando Ese chico que ahora se siente solo Y por eso le está dedicando esa canción a esa chica Le está diciendo Ahora te llevaste mis sueños Te llevaste todo de mí Ahora qué voy a hacer solo Enséñame a vivir sin ti, no Ahí está recordando los momentos que pasó antes Ese chico, no, parece que está empezando a drogarse, ¿no? Enséñame a vivir sin ti Enséñame cómo borrar todo lo que te di Eso me va a matar Enséñame a vivir sin ti Yo pondré de mi parte Aunque siento mis pulsadas en el pecho Que me parte Que siempre voy a amarte Con pereza, promesa Sí, 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 sí Está empezando a recordar los momentos que pasaron antes Con esa chica Por eso le está diciendo Enséñame a vivir sin ti Que mi corazón está partido en mil pedazos El tiempo que uno comparte y luego pierde No regresa Por ende hoy me encuentro en ese debate Donde mi corazón con el cerebro tan solo discuten Te fuiste de mi lado y no me enseñaste a olvidar De la misma forma en la que tú nunca supiste amar Y cómo voy a calmar todo este llanto Para mí que estos dos chicos eran así Ladrones Que siempre robaban Que tarde o temprano iba a pasar esto Que iba a llegar la muerte de uno de ellos dos Y ahora llegó la muerte de la chica Y ahora el chico se siente solo No sabe qué hacer No, la verdad está totalmente re destrozado ese chico Si me juraste nunca apartarte de mí Y cómo y cómo voy a arrancarte de mi vida Si cuando te marchaste me mataste Ahí está recordando el último asalto que hicieron a ese hombre Y ese hombre le corrió detrás de ellos Y le empezó a disparar Al parecer que una de esas balas llegó a la chica Y por eso la chica falleció Enseñame a vivir sin ti Oh no, no Enseñame a vivir por favor Es la lenta lo verá La yo me La lenta lo verá La verá Aplauso, aplauso por esta canción Se mandaron una tremenda canción Una canción triste Una canción sad Que te llega al corazón Ahí estaban cantando los tres juntitos Los tres personajes Raps en Lionel y Marcy Y ahora en este año 2020 Están sin raps Pero la verdad igual están supiendo seguir adelante Eso es lo bueno de ellos No, que tremenda película Nos mostró la lenta lo verá No, la verdad tiene un tremendo Calidad este video Todo profesional Miren ese desierto ¿Dónde estará? ¿Será que este desierto es de Perú? Bueno ahora mi gente Con esto estaremos llegando al final De esta reacción Al final de esta tremenda película Que nos mostró la lenta lo verá No, me quedé sorprendidísimo Bueno mi gente Denle like si les gustó Dejen su comentario Y no olviden suscribirse a este canal Que estamos creciendo de poco a poco Y también no olviden activar la campanita Para que YouTube les avise Cuando suba una nueva reacción Y yo me despido con esta reacción Hasta la próxima No, no, no ¡Suscríbete al canal!